La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que como usted sabe, lleva ya una semana supliendo al presidente Andrés Manuel López Obrador en las mañaneras, dado que el presidente se encuentra en Palacio Nacional tratándose de recuperar del coronavirus. Bueno, pues Olga Sánchez Cordero informa justamente que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien de salud. Así lo dijo, que está muy tranquilo, que está descansando, muy contento y optimista. Usó la palabra muy contento, lo cual no parece correcto porque quién va a estar contento, enfermo dentro de un cuarto. Pero así dice, se encuentra muy contento y muy optimista. Y claro, cuestionada sobre el tratamiento contra el COVID que lleva el presidente López Obrador, pues dice que el equipo médico que lo está tratando, seguramente, usa la palabra, seguramente lo está tratando con los medicamentos adecuados. Y luego termina diciendo, yo no soy médica. Así que pues, ¿cómo nos acordamos de aquella frase de Beatriz Gutiérrez? Beatriz Gutiérrez.